Música Buenos días, estimados televidentes, bienvenidos una vez más a este su espacio trinchera tachirense aquí por Canal 21, como siempre, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, no lo olviden, estamos aquí para llevar a ustedes nuestra opinión, pero recuerde, la suya la hace usted mismo, usted es el poseedor de lo que decide, qué hacer, cómo hacerlo y por dónde hacerlo. Yo como siempre estoy aquí dispuesto a compartir con ustedes los puntos de vista que tengo sobre algunos acontecimientos que suceden dentro del contexto nacional, regional o local. Y precisamente quiero iniciar este espacio tocando el tema que está de boga, que está de moda, y es el proceso electoral que ocurrirá en Venezuela el próximo 28 de julio de este 2024. Y que llama poderosamente la atención por algunas cosas que han venido sucediendo dentro del contexto del cronograma electoral que fija precisamente el proceso de inscripción del 21 al 25, del 21 de marzo al 25 de marzo. Digo que llama la atención porque a escasas horas de que esto se anunciara, de que se abriera, perdón, el proceso de inscripción, el Consejo Nacional Electoral emite un anuncio sobre una cantidad de tarjetas que fueron eliminadas, que no pueden participar en este proceso electoral porque no cumplen, entre comillas, con la normativa legal vigente para eso. Hay quienes han guardado silencio sobre este aspecto, pero hay otros que no lo han hecho. Específicamente el movimiento al socialismo ha expresado que ellos cumplen con la normativa legal, que ellos han venido participando en el contexto electoral nacional y que han obtenido el porcentaje requerido para mantener su tarjeta. Además que son una organización política estructurada a lo largo y ancho del país. Así lo han hecho saber algunos de sus representantes, de sus dirigentes nacionales e indudablemente que al hacerlo saber también han exigido al Consejo Nacional Electoral, les permita conocer por escrito el estatus de esa organización política para hacer posible las postulaciones del candidato al que ellos apoyarían o presentarían en todo caso digitalmente de acuerdo a la normativa establecida, pero que en todo caso sería el postulado. Entendiendo que hay fechas de admisión, hay fechas también para el rechazo, admisión o rechazo, y que también hay fechas para las sustituciones de las cuales hemos hablado en programas anteriores. Sin embargo, esta situación pues se mantiene allí, hay un complejo de cosas que han llamado también la atención sobre el escenario de por qué lo hace el Consejo Nacional a horas de hacer ese proceso. Por ejemplo, se habla de una organización política que también fue eliminada como Pro Ciudadanos, que está promocionando la candidatura del señor Leosén y García, y que de alguna manera también ha dicho que esa exposición que emitieron ante los medios no es válida porque la ha venido cumpliendo y en consecuencia también ha recurrido al Consejo Nacional Electoral para que le indiquen el estatus en que se encuentra. A todo esto, indudablemente, que llama la atención el hecho de que por qué se hace, por qué esa manera tan apresurada, diría yo, de expresarlo a la opinión pública horas antes, por qué no haberlo hecho con anterioridad e incluso antes del anuncio del cronograma electoral para que estas organizaciones políticas hubiesen realizado lo que es pertinente haberse puesto al día con lo que establece la norma para que el Consejo Nacional Electoral le permitiese su participación como partido político. Eso está allí en el aire, situaciones que fluctúan sobre la mesa porque en el contexto de esas tarjetas que fueron eliminadas, por ejemplo, en el caso de la plataforma unitaria, de los partidos que conforman la plataforma unitaria, solamente quedó viva la tarjeta Un Nuevo Tiempo y quedó viva la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática que ha venido, de alguna manera, recogiendo a todos estos factores políticos. Eso está allí, el reclamo está expresado por los representantes, pero coexisten algunas situaciones que también están llevando a que se den algunos reclamos. Y esos reclamos entonces también tienen que ver con el hecho de la posibilidad de inscribir los candidatos. ¿Por qué? Porque se supone, y no me gusta suponer, pero está en el calendario, está previsto en el juego que adelanta, en las reglas de juego que adelantan el Consejo Nacional Electoral, que las organizaciones políticas tienen un representante que a su vez asume un código a través del proceso digitalizado para poder aperturar las tarjetas electorales que representan y, en consecuencia, hacer las postulaciones. Pero eso también está afectando a algunas organizaciones políticas. De eso vamos a hablar en el segmento que viene. Pero quiero referirme, en todo caso, a este primer escenario que tiene que ver con la eliminación de esas tarjetas. Y un segundo aspecto que también se está dando en el arranque de esta campaña, de este cronograma electoral. No la campaña, el cronograma electoral. Es que se han presentado una serie de hechos que tienen que ver con dirigentes a los cuales se les ha dictado auto de detención. Dirigentes de partidos políticos, de un partido político en específico, en este caso, de la organización 20, que no ha gustado, indudablemente, a ningún actor político, porque en este escenario se está hablando de una vía de persecución, acerca de uno de los candidatos, en este caso, de la candidata María Corina Machado, que también, pues, aspira a representar, a participar en este proceso presidencial y a representar a un sector de la oposición. Eso que está allí no está dejando un buen mensaje para efectos de los ciudadanos que ven con malos ojos que esta situación se esté presentando en un escenario a horas de lo que iba a ser la inscripción de los candidatos en esta plataforma que tiene abierta el Consejo Nacional Electoral. De eso vamos a hablar en el próximo segmento. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y, amigos, nosotros retornamos aquí a Trinchera Tachirense. Este es su espacio a través de Canal 21. Les hablaba en el primer segmento sobre los inconvenientes que se han generado ahora antes de aperturarse el proceso para la inscripción de los candidatos y que está dejando un sabor amargo en el colectivo social por la forma en que se viene realizando. Y ahora en este segmento quiero hablar sobre la inscripción propia de los candidatos. Ya se abrió el día 21, jueves 21 del mes de marzo. Ya hay candidatos inscritos por algo que se llama Arepa, que es una organización nueva, partido nuevo, una tarjeta nueva, aprobada por el Consejo Nacional Electoral. Se inscribió quien fue ese alcalde del municipio de San Cristóbal, el ingeniero Daniel Ceballos. Daniel Ceballos formuló su inscripción y parece ser que está siendo apoyado por una de las tarjetas que en este caso se encuentra en un proceso de judicialización, que es el Partido Voluntad Popular. Algunos dirigentes ya salieron a reclamar que este candidato no representa sus intereses, pero es parte del juego que está allí establecido y quienes hoy ostentan la conducción de esa organización o de esa tarjeta, pues decidieron apoyar esta candidatura. Entonces ya formuló ese candidato, ya se presentó ante la plataforma del Consejo Nacional Electoral y registró su candidatura. Tengo entendido que también ya la llevó a las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Subrayo, hay que esperar que se produzca la aceptación o rechazo por parte del Consejo Nacional Electoral. Pero ese primer paso ya lo dio. También hizo lo propio el candidato de Acción Democrática, en este caso Luis Eduardo Martínez, diputado Luis Eduardo Martínez, hizo su postulación vía digital y también la presentó ante las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Esta también ha sido una candidatura que tiene una organización que de alguna manera presenta pues cierto roce, cierta debilidad en cuanto hay un fraccionamiento. Un sector apoya a la candidata María Corina Machado y el sector que tiene la tarjeta en este momento y que tiene como Secretario General Nacional al señor Bernabé Gutiérrez, pues postula la candidatura de Luis Eduardo Martínez. Otro candidato que también formuló su participación ya ante la plataforma del CNE digitalmente es el señor Carri del partido Lápiz. Esta candidatura también fue formulada y presentada e inscrita y al parecer también goza pues del respaldo de dos o tres tarjetas electorales más. Se habla de que hizo lo propio el señor Bertucci y otros candidatos que en la medida en que se vayan formalizando y se vayan dando oficialmente los nombres, nosotros con muchísimo gusto en nuestro espacio pues lo diremos también dando a conocer. Por ejemplo, se dice que el señor Elios Enis García pudo inscribir su candidatura, no lo doy de manera oficial porque no hay un registro que me lo permita obtener, tampoco hay una visión desde el punto de vista de lo que nos puede dar, la información que nos puede dar el Consejo Nacional Electoral a los ciudadanos para ir conociendo quiénes se están inscribiendo. Eso sería apropiado que el propio ente electoral le diese a conocer a los venezolanos al final del día en un corte de los que tienen allí en su red, en su página web, quiénes son los candidatos que están presentándose, aún cuando no hayan todavía, hayan sido admitidos o rechazados, pero que por lo menos los venezolanos vayan conociendo quiénes han ido registrándose como candidatos. De manera que ese proceso adicionalmente también trae ahora una denuncia. La denuncia es por parte de la candidata María Corina Machado, porque de acuerdo a las tarjetas que a ella la van a postular, en este caso Un Nuevo Tiempo y la mesa de la Unidad Democrática, la tarjeta de la MU, no tuvieron acceso, no pudieron accesar a la página web para poder hacer la inscripción, no pudieron abrir las tarjetas de las cuales ellos son responsables para poder postular a esta candidata. Hay elucubraciones que se están diciendo que es que no registraron a su representante de acuerdo a como debían hacerlo y el código respectivo para poder hacer la postulación. Se entiende que esa dirección de no poder abrir la tarjeta pues tampoco puede dar una respuesta si la candidata María Corina Machado al momento en que ellos puedan accesar, pueda ser admitida, registrada en ese momento, pueda ser inscrita. Repito, porque hay un proceso para la admisión y el rechazo. Yo quiero subrayarlo allí. Estoy hablando de hacer la inscripción, de procurarla en el momento, porque de pronto si entran a registrarla, el CNE les puede decir que de hecho no la pueden inscribir porque tiene un conflicto por la vía legal, por ejemplo. Pero la denuncia no tiene que ver con eso. La denuncia tiene que ver con que los representantes, los autorizados, se llama eso, ante el Consejo Nacional Electoral que fueron registrados, que tienen el código para poder acceder a la tarjeta y hacer la inscripción, no lo han podido hacer. Por lo menos al momento en que estábamos o que estamos nosotros llevando el programa al aire, no teníamos información precisa sobre eso, solo lo que nos habían permitido conocer los diferentes medios de comunicación y la denuncia que la propia candidata María Corina Machado hizo al respecto. Y la gran pregunta es, ciertamente, entonces, para no entrar en esos detalles que si lo hicieron, que si no lo hicieron, debieron haberlo hecho en un tiempo correspondiente, esa solicitud debió entonces estar aprobada por el Consejo Nacional Electoral y no tenía en consecuencia por qué haber algún hecho que no permitiera el ingreso de esos representantes por la vía digital a aperturar su tarjeta y hacer el proceso de inscripción de acuerdo a los datos que son solicitados en la planilla que allí se emite para que pudieran hacer su impresión y, en consecuencia, llevarla en físico ante las autoridades del Consejo Nacional Electoral con el respaldo que he solicitado a cada candidato. Creo que dentro de uno de esos respaldos debe estar su propuesta programática, que los venezolanos deben revisar con mucha tranquilidad para saber qué nos están proponiendo, hacia dónde nos quieren llevar y que nosotros decidamos el futuro del país. Ese es el punto. Entonces, la denuncia está allí. Existe la respuesta por parte del Consejo Nacional, repito, que es que no hicieron el proceso de manera adecuada. Pero sería importante que las autoridades, en este caso, del Partido Nuevo Tiempo o el responsable que tienen allí para eso y de la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática terminaran, perdón, de emitir su opinión y de aclararle esto a los ciudadanos para que no se entre en un teje y maneje difícil de entender que le resta seriedad y respeto a las propias denuncias que en un momento determinado se hagan al respecto. Bien, amigos, vamos al corte. Nosotros ya retornamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, amigos, nosotros retornamos aquí a este su espacio Trinchera Tachirense, Canal 21. No olvide, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana usted prende la televisión, ubica Canal 21 y ahí nos va a encontrar llevando nuestro mensaje pero usted es el propietario del suyo, usted decide lo que más le convenga. Bien, fíjense a ese aspecto que tocábamos en el segmento anterior otra denuncia más sobre el mismo proceso el tema del registro electoral una situación que se generó conflicto primero porque no se llevaban las máquinas a los municipios un solo centro de inscripción que era el del área central de San Cristóbal con una sola máquina el lunes desplegaron una serie de máquinas a lo largo y ancho del estado pero comenzaron a aparecer las denuncias entonces llegaban a los municipios, la gente se acercaba a hacer la inscripción y no había energía eléctrica no había una batería, no había nada que pudiera subsanar el problema con la máquina o la máquina presentaba un problema técnico y ahí estaban los funcionarios, estaba la gente pero no pudieron registrarse ninguno de los presentes otro escenario es que las máquinas del registro electoral están siendo llevadas a lugares privados que no tienen acceso público que la gente en los municipios se entera a última hora de que la máquina la tenían en tal lugar y no en un sitio donde pudiera accesar la mayoría de los ciudadanos de este sector denuncias como estas pues obligan a preguntarse nuevamente a lo que nosotros veníamos diciendo o sea, qué está pasando con las máquinas electorales por qué esas máquinas que son las que le permiten a los ciudadanos poder inscribirse o hacer el cambio de residencia no son anunciados o sea, a última hora la gente tiene que correr en las redes y decir, mire, en tal parte van a llevar la máquina electoral pero igual se presentan las fallas de las cuales les estoy hablando eso a nivel nacional pero es que también se están presentando fallas a nivel internacional protestas porque hay gente que está protestando porque las máquinas no están siendo activadas en los consulados y que ellos también requieren hacer sus inscripciones sus actualizaciones y pues nada simple y llanamente eso no está ocurriendo señores del Consejo Nacional Electoral hay que abrir ese espacio porque es el registro electoral que permite la participación quien no está inscrito pues no puede participar pero si yo tengo la voluntad de hacerlo porque me lo niegan ok entonces eso es una nueva nuevamente nosotros hacemos la solicitud del Consejo Nacional Electoral para que revisen esta situación y se hagan los reparos pertinentes fíjense otra situación que se está presentando de protesta que tienen que ver los cambios que a última hora se están haciendo en el cronograma electoral sobre las sustituciones y las admisiones de los candidatos o los rechazos de los candidatos las fechas de pronto el Consejo Nacional dice se reduce esta fecha se cambia esta fecha y la gente se pregunta por qué está sucediendo este tipo de situación si el cronograma electoral ya fue publicado y ese programa electoral que fue publicado no tiene por qué ser adulterado no tiene por qué ser cambiado porque se supone el cronograma se ajusta a los laxos y si no está ajustado de todo a los laxos establecidos por la ley pues menos con estos cambios que le están haciendo de manera irregular al cronograma que se había manifestado para que la opinión pública para que los participantes los partidos políticos las autoridades electorales es decir el ciudadano tenga conocimiento de qué y cómo se va a llevar el proceso cuando se cumple una cosa cómo se va a cumplir la otra si eso no es así si nosotros decimos hoy que la inscripción es del 21 al 25 y de pronto se le ocurre al Consejo Nacional Electoral decir que se cierran el 23 por decir algo es un ejemplo es un ejercicio que pongo sobre la mesa qué sentido tiene eso si era del 21 al 25 a que los candidatos se inscribieron en el 21 el 22, 23, 24 no se inscribió nadie y entonces eso me permite que yo reduzca el tiempo de la inscripción a motus propios eso no tiene nada que ver hay que cumplir con los laxos allí establecidos entonces nuestro llamado a las autoridades electorales así como lo hacemos con el registro electoral también por favor el respeto que se debe tener a los laxos que están establecidos y pautados en el cronograma electoral este no es un cronograma que obedece a la petición particular de alguien por vía de capricho por beneficio de alguien que así lo determine en un momento no este es un cronograma que debe ajustarse a la ley y la ley es ley para todos es ley para todos para quienes están al frente de la institución y para quienes esperamos que las instituciones funcionen de acuerdo a ese marco bien amigos nosotros vamos a hacer el corte en este momento retornamos en breves instantes pero les quiero subrayar no olviden sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana trinchera tachirense aquí por canal 21 ya regresamos no olviden no olviden bien amigos nosotros retornamos aquí a su espacio trinchera tachirense canal 21 sábado y domingo 9 a 10 de la mañana usted puede seguir también mis redes sociales estamos en twitter con jarturo molina 1 también estamos en instagram con la misma con el mismo link jarturo molina 1 también estamos en nuestro canal trinchera tachirense de youtube ss trinchera tachirense 95 7 2 y por supuesto también estamos en otras redes sociales como el facebook los invitamos a que nos sigan y por supuesto que también sigan las redes de canal 21 para que quien no ha visto el programa completo en vivo lo pueda ver a través de esta red bien en este segmento quiero hablarles de lo siguiente hay una situación que es un reclamo un clamor de la sociedad un clamor popular en la exigencia de la libertad que se debe hacer a los llamados presos políticos hay situaciones que los venezolanos no terminamos de entender que se nos meta presos por algo que realmente estemos cometiendo que viole la ley está bien pero pero hay personas que de alguna manera no hay una evidencia cierta sobre algún tipo de acusación de pronto el expresarse el emitir la opinión está generando algún ruido porque que hay a quienes les gusta o a quienes no les gusta lo importante es que la opinión que se emita sea respetada porque también debe hacerse con el respeto hacia la otra persona o hacia las instituciones no en lo particular no comparto que se involucren a dirigentes políticos con hechos que no correspondan porque emiten una opinión porque son adversarios al gobierno y en el sentido de la oposición pues emiten sus puntos de vista y está sucediendo hoy más allá del partido al que representan en el caso de los dirigentes de Ben pero es que años anteriores también se ha presentado una situación similar voy a hablar en el caso específico estoy hablando por todos aquellos presos políticos que no deben estar privados de su libertad y quiero señalar en este caso de manera muy particular a la privación de libertad que pesa sobre el profesor Javier Tarazona un amigo de toda la vida un profesor un joven que se ha formado en las aulas estudioso que tiene sus ideas que promovió los derechos humanos como se promueven en el mundo además que son derechos consagrados en la constitución que en un momento determinado expresó algunas cosas sobre las que venían sucediendo que ya tiene unos cuantos años privados y desde aquí nosotros también queremos unirnos a su familia unirnos a todo ese grupo de personas a fundarredes y a todos quienes de alguna manera llevan adelante la solicitud de la libertad para los presos políticos y en el caso que estoy tocando el de Javier Tarazona nosotros esperamos como ciudadanos como tachirenses que en un momento determinado de estos días de esta semana santa que viene pues exista una noticia de la libertad del profesor Javier Tarazona y que él pueda encontrarse con su familia y que en Venezuela terminen los casos de los presos políticos que podamos entendernos en el tema de la materia electoral que podamos avanzar de manera cívica para que lo que tiene que ver con la gerencia del poder pues nos permita estar a cada quien donde el pueblo así lo decida y entender también que existe así como existe el gobierno el oficialismo que está obligado también a defender sus propuestas a defender su gestión de gobierno existen factores de oposición que están allí también para indicarles cuando el camino no es el más indicado porque existe una población que también clama ser atendida por un gobierno y existen los representantes de ese factor de oposición para llevar el derecho de palabra llevar los pronunciamientos de las comunidades y que sean escuchados no compartimos tampoco y también lo quiero dejar claro con mucha responsabilidad que existan grupos radicales que en un momento determinado pretenden o pretendan ir con la desestabilización del sistema generando un ruido que no es el indicado para poder en consecuencia hacer la oposición seria y responsable que un gobierno estando en gobierno necesita y requiere de quienes no obtuvieron en su momento el calor del pueblo para llevarlos al poder pero de eso se trata esa es la dinámica esa es la vinculación que existe en la relación del pueblo con los actores que les representan que son electos por el pueblo en el ejercicio del poder entonces en el caso repetimos y subrayamos del profesor Javier Tarazona y todos los presos políticos Dios quiera que en estos días de Semana Santa podamos reflexionar las autoridades puedan reflexionar para brindarles la libertad que se merece vamos al corte amigos nosotros ya retornamos Música Gracias por ver el video. 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 En lo personal, no comparto bajo ninguna circunstancia el tema de las sanciones que se le aplican a Venezuela. No las comparto. Porque esas sanciones, más que hacerle daño a un gobierno, a un personaje del gobierno, le han hecho daño al pueblo venezolano. Pero fíjense cómo están las cosas. Hubo un acuerdo que le llaman el Acuerdo de Barbados, que ahora el gobierno nacional no está respetando. Como no está respetando, entonces vuelven a activarse una serie de mecanismos para las sanciones en contra de Venezuela. Esas sanciones, repito, mutilan al pueblo, no al gobierno o algún actor del gobierno. Y hay quienes de alguna manera las aplauden porque sienten que esa es la vía para asfixiar a un gobierno. Yo no lo veo de esa manera, respetando los puntos de vista que tenga cada quien. Creo que los factores que adversan al gobierno tienen que hacer el trabajo político, el trabajo social en las comunidades para que la gente les reconozca y en consecuencia hacer las propuestas que sean pertinentes y canalizar, organizar, para que a través del voto se pueda en consecuencia hacer el cambio de autoridad gubernamental. Entonces, desde esa perspectiva, Venezuela tiene que resolver muchos de sus problemas internamente. No es con llamados a cosas que están fuera del contexto de la ley que se pueden hacer. Pero necesitamos organizarnos y entendernos para que sea posible. Entonces, así como digo que no estoy de acuerdo con las sanciones, también tengo que decir que el gobierno no puede seguir violando la ley para pisar a aquellos que son débiles jurídicos ante el hecho del sistema que representa el gobierno. Hay que mediar en este tipo de asuntos, respetar la Constitución Nacional, respetar los derechos de los ciudadanos, acordarnos en los términos en que tengamos que acordarnos y, por supuesto, salir de nuestras diferencias por la vía cívica, por la vía pacífica, por la vía del entendimiento, que es el reconocimiento de lo que el ciudadano aporta con su voto, con su voluntad, para decir cuál es el camino que realmente desean. Ni sanciones, ni falta de respeto a la Constitución, ni persecuciones. Así las cosas. Entonces, eso lo quiero dejar también claro aquí en nuestro espacio trincherata chirense para que se medie en razón de lo que realmente queremos, porque somos todos ciudadanos venezolanos y nos merecemos respeto unos con otros. Bien, amigos, yo quiero pedirles a ustedes también a través de este espacio que iniciamos la Semana Santa, una Semana Santa que tiene que servirnos para la reflexión, para acercarnos a la Biblia, para entenderla, porque la Biblia hay que entenderla, hay que leerla. A veces hacemos interpretaciones erróneas, pero acercarnos a eso, a la palabra de Dios, al entendimiento, a la comprensión, a la revisión de lo que estamos haciendo, cuál es nuestro papel en esta vida y qué tenemos que mejorar para articular las relaciones con las cuales nosotros nos entendemos en el día a día, con el respeto al otro, con el mismo entendimiento del respeto que debe existir hacia mí. Pero desear que en esta Semana Santa, entonces, sea para eso, para recordar al hombre que vino a este mundo a librarnos a nosotros de un yugo, de una situación que quizás aún nosotros no entendemos. Y que sirva en consecuencia para que mejoremos como ciudadanos y podamos comprendernos como personas en lo que realmente queremos y en lo que realmente hacemos. Les invito entonces para que nos veamos nuevamente dentro de 15 días después de la Semana Santa y continuemos reflexionando en nuestro espacio trinchera tacirense sobre las realidades políticas, económicas, sociales, culturales, educativas que vive nuestro país Venezuela. Chao. Se les quiere mucho. Chao.